¡Vengan chichaparritos! ¡Vengan chichaparritos! ¡Hola Yuli! ¡Buenos días Yuli! ¡Buenos días Víctor! ¡Albert! ¡No, no, no! ¡Ande van! ¡Ay Yuli! ¡Hueleme! 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 ¡Ay Yuli! ¡Ay Yuli! ¡Ay Yuli! ¡Ay Víctor! ¡Ay Albert! Amigos, es domingo y uno trata de despertarse tarde el día de hoy y dice, bueno, vamos a descansar el día de hoy, creo que creen el Albert y el Víctor traigan otras intenciones y la Yuli también, ¿no era Yuli sonriente? ¿Verdad que sí, Yuli sonriente? Y desde bien temprano están ladre y ladre y ladre y pasa una mosca y le ladran y pasan pájaros y le ladran y pasan perros y le ladran y pues no se puede descansar ¿Cómo está mi boxeadora favorita? ¿Cómo está la boxeadora de la casa? ¡Ay, qué bonitos ojitos! Se me olvidó decirles ayer, amigos, que el doctor me mandó unas gotas, unas gotas que son desinflamantes para los ojos y antibiótico también ¡Ay, popechito ojito! Todavía lo traía un poquito inflamado también unas gotitas son desinflamatorias y pobrecita bebé lo bueno es que está bien su ojo que es lo importante ¿Cómo, pero? ¿Sí duele? ¿Sí duele? ¿Sí duele cuando me rastan? Estaba observando su ojo de cerca a ver si tenía algo pero no, no tiene nada solamente tiene que tirar un poquito de de lágrima porque pues está un poquito inflamado ¡Ay, popechitos mis bebés! ¡Ay, popechitos todos los bebés! ¡Pues, popechitos! ¡Hola, linda! Buenos días, ya está el Benji ya está como Gomi les platico Bueno, amigos, les deseo que tengan un excelente domingo excelente, excelente domingo ¿Están aquí solito? Ah, se quedó con mi esposa allá adentro No, no quiere venir y bueno, vamos a salir a pasear con nuestros loquillos mientras más que más aventurías de Benji y sus amigos ¡Bien!